Hola, soy Cintia y el día de hoy les voy a contar una historia sobre mamá y también les voy a platicar cómo celebramos en México el Día de las Madres. La historia que les voy a contar el día de hoy es de este libro y la historia se titula El Abecedario de Mamá. Este Abecedario, escrito con el corazón, explica por qué mi mamá es la mejor. Escucha las letras A, B, C, D. Mi mamá es como te diré. Mi madre es activa y también afectuosa. Siempre sonríe. Es alegre y amorosa. Bondadosa y brillante. A todos en belleza. Curiosa y cariñosa. Con el corazón te apresa. Sabe ser dulce y delicado, aunque enseguida puede convertirse en fuerte y decidida. EFGH son las que añado ahora, para que conozcas mejor su persona. Es elegante y fantasiosa a cada momento. Es fantástica narradora. Generosa con su tiempo, sobre todo cuando leemos algún cuento. En las celebraciones es festiva y habilidosa. En las bromas es guasona y graciosa. Siempre la más hermosa. Para mí es ejemplar. IJL también dicen mucho ciertamente. Podrás comprobarlo inmediatamente. Mamá me escucha con inteligencia. Mamá me divierte con jovialidad. Mamá me acompaña con ligereza. Es mi super heroína. Es lealtad. Es infatigable. Y es atenta a los demás. Seguimos ahora con MNO. Pues todavía tengo algo mejor. Más que mi maestra, mi mamá es mi mentor. Sabe hacer de todo. También un gran manjar. Como una almohada es suave y mimosa cuando me lleva a la cama a acostar. Como una reina noble y observadora, también imparte justicia y puede castigar. Con la T, Q y R seguiré profundizando y de ella continuaré así hablando. Mi mamá lo tiene todo. A mí me parece perfecta. A veces aguarda paciente. Otras actúa con presteza. Hoy se preocupa por todos. Mañana estará relajada. Si son vacaciones, se le ve más quieta y calmada. Está radiante, se baña y juega conmigo en la playa. Esté donde esté, es de todos querida y estimada. Avanzamos ahora a las letras S, T, U. Y con ellas alcanzaremos la virtud. Simpática, segura y sonriente. Ilumina la casa su alegría reluciente. Tierna y tranquila con su pequeñito. Como la gallina clueca con el pollito. Que ella es la única, que ella es única. No lo dice solo papá. Lo aseguran todos con unanimidad. Finalmente, la V y la Z hay que contemplar, pues tengo todavía algo que destacar. Veloz corre de aquí para allá, moviéndose con gran vitalidad. Sin descanso sigue su cotidianidad. Con orgullo se muestra libre. Y aunque a veces sus caricias son criticadas, porque algunos dicen que son demasiadas. Sean mimos o salamerías, atenciones o primor, para mí mi mamita siempre será la mejor. En México celebramos el 10 de mayo, el Día de las Madres. Durante este día se realizan todo tipo de festejos. Las calles y las tiendas se preparan para que las personas puedan conseguir detalles, flores, pasteles y regalos para mamá. En las escuelas, los maestros preparan un festival donde los alumnos presentan bailables, a veces de danzas folclóricas o a veces de otro tipo de bailes. También los alumnos realizan una manualidad para regalar a su mamá en su día. Para festejar en este día, hay gente que se reúne en casa y prepara algún platillo tradicional, como mole, tamales, asado, carne asada o algún otro platillo que sea el favorito de mamá. También hay quienes deciden festejar en un restaurante y consentir a mamá. Otros llevan serenata con mariachi a mamá y les cantan sus canciones favoritas. ¿Conoces la música de mariachi? Sin duda es un día que se festeja en grande. La familia se reúne, las calles se llenan de flores y detalles, las serenatas y el mariachi no faltan. Pero, ¿cómo no celebrar en grande a mamá si fue quien nos dio la vida? No olvides celebrar y festejar a tu mamá durante este día. Agradecele por todo lo que hace por ti. A todas las mamás, muchísimas felicidades. Gracias por tanto y espero que tengan un día increíble al lado de su familia. ¡Nos vemos!